Ah pero que chingón inicia, para Marquitos en vivo y la cámara cachonda, Juanito Eloy y la sangre sonidera, inútil, vámonos, next, 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 un saludo, ya llegó el tele, production, una noche muy oscura, una noche sin luces, Eres mi todo chiquitita, sonido galaxy, de Víctor Camaño, ya llegó el chimbi, ay ay ay, de Víctor Camaño, ya llegó la cámara cachonda, Juanito Eloy, échale, siempre con el re, el dos, el tres, un saludo, ilusión, Next, 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 no se nos encontraban, vámonos, yo me granizo y me para, esta noche, anunciando hasta la llegada, tremendos, de la rumba, Y empezamos a despertar, venga para, el huesos, Mario Ortiz, el cumbias, el antiyoki, y su amor, Viviana, vámonos, dice, ya llegó el blue demon, José Lito, el Choco, venga para, Diequito, el Panther, y Gasper, siempre con el rey del coro, gracias ingeniero, ¿Cómo me dice? Next, 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 tú eres uno, hoy en tu cabina, es ilusión, gracias, ya llegó el famoso, Charly Ruiz, y el famoso Beto, Giovanni, Cotínez, sonido, fantasía, internacional, ahora, contigo, que suene el coro, el dos, el tres, el dos, el tres, sonido, una noche sin luces, Ya soy ciego, güey ¡Vámonos! Venimos al baile Andámonos de rumba Ya presenten todos los magníficos de la cumbia Es Inquieto Vázquez, el Poncho Pérez Venga para Paulino Galindo El Pocholo, Valdés Y ese Cheroque Jiménez ¿Cómo dicen? Eres mi vida, eres mi tú Ya llegó el magnífico mayor El Internacional Rojas, 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 rojas Siempre con el bichis Eres un angelito Como dicen? Next, next, next Toda la banda Venga para La Pepa Y el 7 Muro Barrio Mugroso Toda la gran familiota mexicana Santa Lucía Tambores Todos los niños malotes ¡Vámonos! Desde de pieza a cabeza Sonideros Por naturaleza Hoy presente El Beto Junior El Beto Godínez Venga para mí, carnal El Charly Ruiz El Charly Ruiz Y la famosa Elizabeth Y la Caterine Para Alexander Y Leonardo Sonido misterioso Los siempre sonados Y del ambiente sonidero Si me robaba el Beto El Beto El Roto ¡Ahora! ¿Cómo dice? Toda la que? Toda la sangre sonidera Dice Ay, ay, ay Dice te mereces Una cerveza modelo Una cerveza corona Porque quiero Un saludo Con tu voz Perrona Organización Sangre sonidera Ay, güey Ya presente Sonido fantasía Ya llegó Smokey Venga para Cadena Y esa peñita Preséntala Anita Infopeye El Lobo Marcos El John Y Miguelón Vigo Paribá El Toro Y José Lito Faraónico Latino Quintana Dios Hernández Scrappy Conelo Suárez Y Beto Humberto Morales ¡Vámonos! ¡Qué bonitas luces! ¡Qué bonitas pantallas! Gracias Continente Latino Muchas gracias ¿Cómo se llama? En tu vida Eres mi todo Dice Un saludo en corto Pero sincero El del ambiente sonidero Hoy apoyando el unión Gracias ingeniero El seno es para El Beto Godínez Y ese es Charlie Ruiz En Nueva York El guerrero Y toda la gente de Puebla Ahora Publicidades ¡Vámonos! Los Cumbia Boys Sonido Concert Todos los G Todos los G Todos los niños Valos, 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 valos Y toda la maldita mugre Lucía Moral Toda la gran familia Todos los callejeros Siempre con el bichi El dos, el tres, el dos, el tres Sonido Sonido Y Lucio Eres mi vida Eres un todo Es lo que eres chiquitita Todo el suelo Para mí tú eres un angelito Otro cachito Paliquieto Pásquez Todos los magníficos De la cumbia Sexto es el viejo Ahí va Todas las niñas lindas Bonitos Chiquitita el sabor Parculares el chavo Gracias Eres mi vida Eres un todo Barquitos en vivo Y la cámara cachonda Juanito Alay Para mí tú eres un angelito Si un día me dejas ser En cuanto me asisto Agnesia